Se ha reforzado la seguridad fuera y dentro de las instituciones de gobierno tras la explosión del coche bomba el jueves frente al Ministerio de Hacienda, así lo confirmó Benito Lara, Ministro de Justicia y Seguridad. De hecho ya hay reuniones de los equipos de seguridad de algunos ministerios precisamente para revisar cuál es su situación, cómo tiene su perímetro y cómo tenemos que implementar una serie de planes nuevos, no solo con personal humano sino que también con tecnología. El fiscal general Luis Martínez en su cuenta de Twitter reveló que el ataque del coche bomba fue ordenado desde el penal de Gotera y que el autor intelectual sería trasladado a Zacatecoluca. Las autoridades prefieren no brindar más detalles hasta que concluya la investigación. Se está trabajando en ello, se han tomado medidas a nivel penitenciario y se están desarrollando también a cargo de las actividades de centros penales otras medidas, nosotros las estamos apoyando también. Es un acto terrorista evidentemente porque todo acto que afecte la paz pública en este sentido y que se convierta en un atentado que ponga en riesgo la vida de la gente pues es un acto terrorista. Ya hay líneas de investigación claras, pero ¿qué tipo de explosivos se utilizó? ¿Quiénes participaron? ¿De dónde se proveen estos artefactos? Son preguntas que aún no responden las autoridades. En las próximas horas, en las siguientes semanas se va a informar acerca de las detenciones, de la investigación, de cómo se gestó ese hecho, de dónde presumiblemente salieron el material explosivo que fue utilizado. Los órganos de seguridad ya tienen pistas, están en ese proceso. ¿Qué tipo de explosivo era el que estaba adentro y si es artesanal como en un principio se ha dicho? Ya se tiene la idea, pero todavía el análisis no ha sido llevado a cabo ni tenemos el resultado de ello. Lo que tenemos en este momento son presunciones. En total son tres vehículos con explosivos los encontrados por la policía. El último frente al Ministerio de Hacienda, que es el único que fue detonado por los delincuentes. Con imágenes de Alberto Cruz, este es un informe de Alejandra Canales.